En el barrio todos saben quien cocina los hechizos No es santera ni cristiana pero si sinca en el piso Algunos dicen que sales de su casa si Dios quiso Con el alma en el infierno y la vida en el paraíso Hay a quien le da dinero, hay a quien le da mujeres Hay a quien les da muñecos repletos con alfileres Trabaja con diputados, con doctores, cancilleres Puede trabajar contigo, tú dile que es lo que quieres Son historias subterráneas de los barrios subterráneos En el mercado en mi barrio vendían serpientes y cráneos Y todos dicen que no, pero yo sé que es mentira Esa bruja lleva estafando casi desde que respira Cuando sale del local tampoco le va tan mal Se va con barro y perico metidos en el morral Llega a su casa y la raza ya sabe que pasa En el timbre 666 se están cocinando la grasa Porque de mañana es bruja pero de noche es la jefa Dicen que tiene 100 años pero no se ve tan vieja Es la leyenda del barrio, nada pendeja Tiene más de 5 carros, quien sabe donde los deja Porque de mañana es bruja pero de noche es la jefa Dicen que tiene 100 años pero no se ve tan vieja Es la leyenda del barrio, no es nada pendeja Tiene más de 5 carros, quien sabe donde los deja La vive bien maniaca y hasta ha pisado la cárcel Ha pisado el infierno, ya sabe como escaparse Tiene varios chavitos que trabajan para ella Andan con la motoneta sintiéndose bien estrella Son la maldad en el rumbo, nadie levanta una queja Pero al final la renta siempre va para la jefa Aprende muchas veladoras en el punto donde vende Pero ya sabe que Dios o no la escucha o no la entiende Todos saben que en la cuadra es la más rece y no se meten Les da miedo que les salga con el budo o con el puente Es una de esas cosas, es uno de esos folclores A veces cocina coca y a veces cocina flores Unos le dicen la jefa, otros le dicen la tía Y otros que le dicen madre cuando ella ni hijos quería Por acá hay secreto a vos es que lo de la brujería Es nada más fachada para con la policía Porque de mañana es bruja pero de noche es la jefa Dicen que tiene 100 años pero no se ve tan vieja Es la leyenda del barrio, nada pendeja Tiene más de 5 carros, quien sabe donde los deja Porque de mañana es bruja pero de noche es la jefa Dicen que tiene 100 años pero no se ve tan vieja Es la leyenda del barrio, no es nada pendeja Tiene más de 5 carros, quien sabe donde los deja